Tú has cambiado El lamento y la aflicción En melodía que alegra el corazón Hoy levantamos un nuevo canto Tú cambiaste nuestro corazón Por amor Por amor Por amor En el camino Tropezamos a andar Más por tu gracia Nos regresas a jugar Tú nos levantas Nos abrazas Y guías nuestro caminar Por amor Por amor Por amor Él descendió Y renunció Dejó su trono Vivo Para traer salvación Él se entregó Su vida dio Pagó el precio En esa cruz conquistó Se levantó Se levantó Resucitó Llenó de gloria Todo fue por amor 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 Amén.